Pues vamos a comenzar con Dragon Ball Z Kakarot ¡Ah! ¡Oh, 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 ¡oh! Son goku... Son goan ¿Qué pasa? No te pierdas? Uff, vamos a ver. Yo voy a aprender en el momento. Guapo, es bien terremoto. Con el círculo pega puntazos. Yo quiero hacer eso también. Ah, vale. Con R1. Dame, dame. Vale, dame. Con L1 haces esto y puedes hacer... Con L1 haces esto y puedes hacer... Vaya. Con R1. Con R1. Ráfaga de aquí. Golpe corporal. Vaya. 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 ¡Ah, eso es lo que pasa! ¡Suscríbete!